Más familias en tu comuna, una estrategia del programa Más Familias en Acción que busca llevar hasta las diferentes comunas en las que tiene una fuerte incidencia el programa, los diferentes servicios que presta en los ejes de verificación y atención psicosocial. El programa Familias en Acción ha iniciado con sus salidas extramurales, las cuales consiste en llevar los servicios que ofrecemos en la oficina a la comunidad. Hemos iniciado con la Comuna 1, la cual fue todo un éxito, atendimos cerca de 300 personas, entre niños, jóvenes y adolescentes. Estas jornadas se caracterizan por una importante participación de la comunidad beneficiaria, siendo la población infantil la que cuenta con un número amplio de asistentes en el círculo de juegos que tiene como objetivo fortalecer valores. Atención a la comunidad en general, que atendemos todo lo que normalmente se hace en la oficina, todos los servicios que prestamos en la oficina, se pueden hacer novedades, se pueden entregar documentos, se puede verificar la base de datos, todo lo que la comunidad desee. El equipo psicosocial plantea tres actividades grandes que son, una con niños, se hace con 100 niños de la comuna de donde estemos trabajando y lo que se hace es una actividad lúdico formativa encaminada al tema de valores. Con los jóvenes también se hace una actividad encaminada al tema de manejo del tiempo libre y proyecto de vida. Y con los padres lo que hacemos es reforzar el tema de la corresponsabilidad. El equipo psicosocial tiene a cargo tres espacios de atención dirigidos a niños, jóvenes y padres de familia. Dichos espacios tienen como eje principal la sensibilización de las personas frente a sus realidades cotidianas, para que así dentro de sus comunidades sean agentes de cambio. La próxima jornada del programa Más Familias en Acción en tu Comuna la estaremos realizando este sábado 20 en la Comuna 3. Por ello invitamos a toda la población, a niños, jóvenes, madres y padres titulares del programa para que participen y reciban la atención del programa Más Familias que se realizará en la Escuela La Paz.